Este bloque llega gracias a la empresa automotriz Braillard, que nos trae sus camionetas Kembo H2 y S3. Nos despedimos. Antes de irme, quiero invitar a todos a ingresar a nuestras redes sociales en el Facebook. Encuentra a todos la información de Papilón. Te voy a pasar la factura, pues no te pases tampoco ya. Pásate nomás. Dale, dale, dale. Invitanos a todos, Orquesa Papilón, así en el Facebook y visiten nuestro YouTube canal oficial. Vamos con eso que dice Tu Poeta. Baila Perú, baila con Papilón. Anthony, canta como siempre, como lo haces a deshacer. Ya, loco, córtala. Tu Poeta, vamos, chicos. Música, música, música. Bien, este abrazo, señores, se llama Tu Poeta. Eso retica mucho, querido. Escúchalo. Hago que apuñada y en algo de cariño. Suena. Suena bien. José Dinero. Cuando desperté, allí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Me desvestí la piel, sus labios besé. Y en su corazón allí me recogí. Me late el corazón, me late hoy por vos. Y si canto y lloro, plato para ti. De mi vida eterna, toda te la doy. Ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu Poeta, y tu verano. En el silencio de mi voz, diciendo que amor, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor, porque eres primera. Así es mi amor, mi vida, siempre, siempre serás mi princesa, mi único amor, porque te amo, te amo tanto corazón, solo a ti mi amor. Me conoces bien, siempre te amaré, aunque esté muy lejos, siempre te estaré. Seré tu poema, tu razón de ser, tú serás mi aliento, mi única mujer. Tú serás mi reina, serás mi bebé, mi eterno romance, confidente fiel. Niña, por sentir, amor de mi ser, agua de este río, que yo beberé. Tú poeta, y tu verano. En el silencio de mi voz, diciendo que amor, soy un niño enamorado. El diseño de mi voz, diciendo que amor, soy un niño enamorado. El silencio de mi voz diciendo que amor Concedida, mariposita Prisionera de este amor que no se rinde Que no se rinde No, 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 no